Los primeros temas por los que me interesé cuando ingresé al instituto fue por la pintura costumbrista, considerada un género menor en el arte del siglo XIX, a partir de un abordaje feminista, a partir de una perspectiva también de género y uno de los primeros productos que salió fue un artículo que se tituló Castas y Marchitas que trataba sobre dos pinturas de Manuel Locaranza, El amor del colibrí y La flor muerta, que representaban la pérdida de la virginidad del siglo XIX con todas sus implicaciones simbólicas. Otro tema por el que me he interesado también es por las mujeres artistas y por la representación de las mujeres en la pintura del siglo XIX y el producto más destacable de esta investigación es el libro Representaciones femeninas en la pintura del siglo XIX en México, Ágeles del Hogar y Musas Callejeras, publicado en 2018, en donde abordo la representación de las mujeres en dos ámbitos, en el ámbito doméstico y en la calle también, con todas las connotaciones, digamos, sociales y políticas que esto tenía y luego en el ámbito público la representación de todas estas mujeres que se ganaban la vida en la calle, como la vendedora, por ejemplo, de frutas o de flores o la chillera. También me ha interesado el tema del arte y la política y aquí, bueno, el libro de Primitivo Miranda y la construcción visual del liberalismo que se publicó en 2013, en ese abordo nuevamente el estudio de dos pinturas que es Semana Santa en Cautitlán y Soldados de la Reforma en una Venta, en el que trato, digamos, como las diferentes maneras en el que el pueblo participa en un año crucial en la vida política de México durante la Guerra de Reforma, que es el año de 1858, y la manera, digamos, en la que un artista liberal como Primitivo Miranda va a representar la participación de este pueblo en los eventos políticos. Otro tema en el que he trabajado ha sido en el de la catalogación, en los catálogos de pintura y de escultura del acervo del Munal, que tuvieron como producto, bueno, dos tomos de pintura del siglo XIX y está todavía por publicarse el tercer tomo, y otros dos tomos sobre la escultura también del siglo XIX. Otro proyecto en este mismo sentido es la pintura del catálogo de pintura del Banco Nacional, del acervo del Banco Nacional de México, que se publicó la primera edición en 2004 en dos tomos, tanto en inglés como en español, y ahora acaba de salir una reedición corregida y aumentada en 2023. En este proyecto participaron varios investigadores del instituto como Fausto Ramírez, María José Esparza, Débora Dorotinsky, y también, bueno, la última curaduría que considero importante es la que realicé en el foro Valparaíso, en donde curé el museo de pintura de la colección del Banco Nacional de México. Actualmente me encuentro trabajando sobre las mujeres artistas del siglo XIX. Tengo en proceso un artículo sobre Guadalupe Moncada, que es la primera mujer artista que podemos registrar. No creo que haya sido la primera mujer artista en la historia del arte mexicano, pero sí la primera que podemos documentar y de la que contamos con obra para estudiar, y una monografía sobre Josefa San Romano, una de las artistas más destacadas del siglo XIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!